Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com. En esta ocasión os traemos Live for Speed, que como estaréis adivinando, pues se trata de un videojuego de carreras de coches, que bueno, pues más adelante ya veréis que es bastante, bastante especial. Y nada, vamos a empezar, vamos a saltarnos ya directamente pues esta animación a modo de vídeo que tenemos aquí delante. Y vamos directamente al menú y os voy a explicar algunas cosillas sobre este juego, ¿vale? Diréis, y bueno, ¿y este juego ahora? ¿Por qué? ¿Por qué es especial? ¿Por qué jugando en linux.com están haciendo un vídeo sobre él? Bueno, pues os lo voy a explicar poquito a poco, ¿vale? Live for Speed es un juego que ya tiene la friolera de 15 años en el mercado. Empezó a desarrollarse más o menos entre el año 2002-2003. Y bueno, pues es un proyecto además, pues digamos que bastante indie. Está hecho tan solo por tres, por un equipo muy pequeño de personas, creo que son tres personas concretamente, quienes desarrollan Live for Speed. Y bueno, pues aparte de eso, bueno, pues como os podéis imaginar, siendo un proyecto pues tan pequeño, entre comillas, porque si nos ponemos a ver ahora un poquito de cómo es el juego, pues ya veréis que no es tan pequeño, pues entenderéis un poquito más, bueno, pues el porqué de muchas cosas. Lo primero que nos llama la atención de este videojuego es que los coches que podemos escoger no están licenciados, ¿vale? Ni tampoco los circuitos. Esto, como os imaginaréis, es algo totalmente normal, teniendo en cuenta, bueno, pues que se trata de un estudio pequeño, con pocos recursos y, bueno, pues es algo totalmente entendible. Pero bueno, no por ello, deja de tener bastante, bastante calidad y ya lo veréis dentro de un momento, ¿vale? Y bueno, antes de continuar, me gustaría aclarar algo que es muy, muy importante que sepáis. Live for Speed no es un juego que tenga soporte para Linux. Y ahora os estaréis llevando las manos a la cabeza y diciendo, ¿y si no tienes soporte para Linux? A ver, leí yo, ¿por qué nos traes este videojuego aquí en vez de ponernos, por ejemplo, pues para ejecutar con Wain? ¿Por qué no nos pones el Project Cars o no nos pones, yo que sé, pues el GTA o el Quake Champions o lo que sea? Bueno, pues os lo voy a explicar ahora, es para que lo entendáis simplemente. El juego no tiene soporte para Linux, solo tiene soporte única y exclusivamente para Windows. Y está desarrollado con la API de DirectX 9. Y esto, esto de DirectX 9, aunque os parezca mentira, es algo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Y es que los desarrolladores, al ser un equipo tan pequeño y haberse decantado en su momento por trabajar con esta API, que solo tiene soporte para Windows, pues han decidido ya en muchas ocasiones y han justificado en muchas ocasiones que no hayan cambiado a otra API más moderna para poder dar soporte a la gente que utiliza Wain. A los usuarios tanto de Linux, también los de Macos que utilizan Wain, porque no quieren dejarnos sin soporte. Esto, bueno, pues aunque no hayan hecho una versión nativa, es algo que tenemos que agradecerles y que es importante decir. Y por eso os decía yo que, bueno, pues había que entenderlo también un poquito, ¿vale? Bueno, sin más, no vamos a dejar de echarlas. Vamos a entrar, por ejemplo, pues aquí tenemos, si os fijáis en las opciones, todas las opciones habidas y por haber de audio, de pantalla, gráficos, vistas, display, piloto, controles, juego y otros. Tenemos un mogollón de opciones, de eso no le falta. Y bueno, pues dentro de esto, bueno, pues hay dos opciones que nos llaman un poquito más la atención que otras y es que, por ejemplo, pues aquí en la opción de juego podemos escoger una cantidad ingente, asombrosa de idiomas diferentes, ¿vale? Incluso idiomas que normalmente no encontramos en los videojuegos, como puede ser, pues, yo que sé, pues el catalán, que es un idioma que no encontramos normalmente, o el gallego, que es mi idioma materno y paterno, obviamente, también. Y que, bueno, pues desde aquí me gustaría agradecer a los desarrolladores que hayan incluido en el videojuego. Y bueno, pues si pincháis aquí veis que cambian los idiomas todos. Y, bueno, ¿dónde está la banderita? Que ya no la encuentro. Ponemos en castellano para que nos entendamos todos. Venga. Y nada, bueno, pues le damos aquí OK, pero antes de nada, bueno, pues me gustaría enseñaros la pantalla de controles, ¿vale? Como podéis observar, si veis aquí arriba donde estoy dándole al ratón, se detecta perfectamente mi volante. También detecta los ejes del volante. Podemos regular los grados del volante. Podemos configurar cada uno de los pedales. Nosotros, cada vez que pisamos un pedal, se nos muestra aquí en esta zona y podemos configurarlo, ¿vale? Podemos activar el force feedback, poner la cantidad de force feedback que queremos. O sea, podemos hacer de todo. Y, bueno, pues nada, le damos aquí a OK y nos vamos a dejar de rollos y nos vamos a ir ya directamente a la pantalla de un jugador. Que sepáis, por ejemplo, también que aquí en multijugador, pues podemos mostrar una lista de servidores que no vamos a hacer ahora y que podemos incluso jugar, aunque, bueno, pues con esta versión que tenemos nosotros, pues que ya veréis más adelante el por qué, apenas podemos jugar, ¿vale? Bueno, le damos al menú de un jugador y aquí, pues como podéis observar, podemos configurar todo lo que sería la carrera que vamos a disputar, pues en breves momentos, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí podemos poner la cantidad de coches de la IA que queremos con su dificultad. Podemos poner dificultad normal, rápida, profesional, aprendiz, novato. Vamos a dejar en un nivel normal a ver si consigo no pegarmela y ganarles. Y luego, bueno, pues aquí tenemos, aparte de eso, pues el garaje donde encontraremos, donde configurar nuestro coche. Encontramos información, podemos cambiar los colores, podemos regular los flare, la suspensión, la dirección, la marcha, los neumáticos, incluso la cantidad de pilotos, ¿vale? O sea, podemos hacer de todo aquí. Nos permite hacer un mogollón de cosas. Incluso, bueno, pues podemos hacer, guardar nuevas configuraciones. Si os fijáis aquí, tenemos una configuración donde la suspensión está más dura y está pensada para lo que es rally cross. O aquí tenemos, pues, una configuración, pues, para un circuito, pues, de superficie dura, como puede ser un circuito de asfalto, como es lógico. ¿Vale? Bueno, tenemos incluso diferentes pinturas personalizadas que ya están incluidas en el juego. Y luego, pues, si nos damos aquí en el menú de coche, encontramos todos los coches que tenemos en el juego. ¿Vale? Si os fijáis, solo tenemos coloreados tres coches. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues se debe, básicamente, pues a que Live for Speed es un juego que, aunque es freeware, o tiene, si se puede decir freeware, o que tiene una versión demo, pues, pues, es de pago. Cuanto tenemos tres modalidades de pago diferentes, y según, pues, cada una de esas modalidades que paguemos, tendremos acceso a más coches, a más, a más circuitos, y alguna cosa más que se puede, también, como servidores y demás. Bueno, os explico un poco. Si os fijáis, los tres coches que tenemos son, pues, este que, que, bueno, pues, recuerda un Seat Ibiza, o incluso un Citroën AX. Este coche, por ejemplo, pues, ya es el típico, yo que sé, deportivo japonés. Incluso tenemos un coche, Fórmula BMW, que ya es un coche de tipo Fórmula. Que si os fijáis, bueno, pues, debe ser este BMW que tenéis aquí, y este que tenéis aquí, BMW Sauer, de la Fórmula 1 del año 2006. Pues, deben ser los dos únicos coches licenciados que tiene el juego. Debe tener algún tipo de acuerdo con BMW y que les permite, bueno, pues, publicar estos coches. Bueno, si os fijáis, os voy a mostrar una cosa. Si nosotros pinchamos aquí, por ejemplo, nos pone que debemos desbloquear el E4 Speed S2 para conducir ese coche. ¿Vale? S2 es un tipo de licencia. Licencia de pago. ¿Vale? Lo vais a entender mucho mejor en el menú de circuito. Aquí es donde tendríamos los ocho circuitos diferentes de los que podemos disponer en el juego. En el modo demo o el modo freeware, pues, solo podemos utilizar este circuito de BlackBuzz, que, bueno, pues, tiene, pues, estas variantes. Podemos poner la variante histórica de GP o incluso de Rallycross para correr, pues, supongo que en una superficie de tierra. Incluso podemos ir al parking a hacer el loco. ¿Vale? Y después, luego, también podemos configurar, pues, el tipo de tiempo que queremos. No hay lluvia, por lo que veo. Eso, el tema de la lluvia es algo muy importante en los juegos de coches de carreras porque, al ser simuladores, pues, varían mucho las condiciones y no es fácil de hacer. Tened en cuenta que, por ejemplo, Assetto Corsa no tiene lluvia. ¿Vale? Assetto Corsa Competizione, que es la nueva versión, sí la tiene, pero Assetto Corsa, con todo lo que es Assetto Corsa, no tiene lluvia. Porque le resultaba tremendamente difícil, pues, configurarlo, programarlo, desarrollarlo. ¿Vale? Bueno, pues, este sería el circuito que tenemos en la versión FreeWare. Y si, por ejemplo, quisiéramos acceder a este South City, tendríamos que pagar la licencia S1, que es la más barata. Si quisiéramos acceder, por ejemplo, a Kyoto Ring, tendríamos que pagar la licencia S2, que, bueno, pues, es un poco más cara. Y si quisiéramos acceder, por ejemplo, a Rockingham, tendríamos que pagar la licencia S3, que es la más cara de todas y la que da acceso a todo el contenido que tiene el juego. ¿Vale? Cuanto más paguemos, obviamente, más tendremos. Después, cada vez que se actualiza el juego, se añaden circuitos, se añaden coches y demás. Según la licencia que tengamos, pues, podremos acceder a un material u a otro. ¿Vale? Pero, bueno, una cosa que es muy importante. Si vosotros os compráis este juego con la licencia, imagínate, con la S2, el juego, mientras se esté desarrollando, siempre vais a tener acceso a todas las mejoras que haya. ¿Vale? Todas las mejoras de parches, de circuitos que se correspondan con esa licencia y demás. ¿De acuerdo? O sea que es un juego que, como veis, si llevan 15 años desarrollándolo y siguen en ello, pues es algo que hay que tener muy en cuenta y que también, bueno, pues hay que agradecer porque no han abandonado a la gente. ¿Vale? Como hacen otros juegos que sacan una versión y a los dos años sacan otra versión y abandonan a la anterior. Que es algo que, bueno, desde mi punto de vista es vergonzoso. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos a empezar. Vamos a dejarnos de tanto hablar, de tanto charlar, de tanto explicaros cosas que a lo mejor a una gran mayoría de vosotros os dan exactamente igual y nos vamos a correr una carrera. ¿Vale? Y nada, en primer lugar, bueno, deciros que no estoy yo muy práctico con este juego, que es muy probable que me la pegue o que me ganen o que haga ridículo. Pero bueno, que la razón de este vídeo no es que veáis lo bien que conduzco, como gano la carrera y demás. ¿Vale? La razón de este vídeo, básicamente, es que veáis lo bien que se comporta el juego y qué características tiene. Que como veis, pues no está nada mal. ¿Vale? Aunque no sean circuitos licenciados y coches licenciados, como podéis ver, el circuito tiene todo lujo de detalles. Se ve de maravilla. Y bueno, pues nada, los coches, pues tienen una... Tienen bastante buena respuesta. Son bastante creíbles. Tienen unas físicas bastante curradas. Y bueno, pues como podéis ver en el aspecto, pues estamos... Aquí en estos coches no se notan mucho porque, bueno, pues son... Son coches ya... Muy sencillitos, como os dije antes, el tipo, pues lo que sé, un X o un Peugeot 205. Son coches de esa categoría. Y... Y nada, vamos a seguir conduciendo. El coche, como veis, pues tiene... Estoy sintiendo perfectamente lo que es el false feedback. Sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Tanto los efectos como... Como la dureza. Y cuando perdemos la dureza, por ejemplo, pues aquí en los derrapes. O cuando pisamos un piano, también lo notamos. Y... Bueno, pues tiene sus particularidades también. Podemos, por ejemplo... Tenemos las vistas, podemos mirar hacia atrás. Como podéis estar viendo ahora. Y... Podemos mirar a los lados para ver cuando nos van a adelantar. Y... Y bueno, pues... Creo que también podemos encender las luces, aunque no recuerdo muy bien. Aquí estamos dando de luces, si os fijáis. Eso ya es una chorrada. Que me salgo, que me voy. Voy a ir haciendo el tonto. Bueno, así también vemos un poquito los coches, ¿vale? Que nos zurran así un poco de lado. Tocamos la bocina. Aparta del medio que allá voy. Y bueno, el juego está muy currado. La verdad es que, desde mi punto de vista, vale mucho la pena. Vale mucho la pena premiar a estos desarrolladores que llevan tanto tiempo con su juego. Supongo que es su ilusión. Y bueno, pues con este buen hacer que obviamente se ve en las imágenes que estáis viendo, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, se trata de un juego hecho con DirectX 9, como os decía antes. Y fijaos en los detalles del circuito. A lo mejor en los coches no se ve tanto, pero en el circuito sí se aprecia bastante. Venga, 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 a ver si somos capaces de adelantarlos. Venga, aparta, aparta que voy. Y bueno, pues hemos terminado. Hemos llegado de terceros. Y nada, pues aquí lo vamos a dejar. Marcamos aquí a un lado. Y aquí os lo dejamos, señores. Esto es Lib4Speed, que podéis descargaros desde LFS.net. Os dejo después el enlace por ahí abajo. Y bueno, pues nada. Como veis, un juego que está muy, muy bien. Que a pesar de tener que ejecutarlo con Wine, funciona perfectísimamente. Y un juego que hay que reconocer que sus desarrolladores, teniendo en cuenta que son solo tres personas, han hecho con gran esmero y gran detalle. Y bueno, pues nada. Si os gusta, ya sabéis dónde encontrarlo. ¿Vale? Bueno, pues nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y como siempre, os recordamos que tenéis, bueno, pues ahí abajo en la descripción, un mogollón de enlaces diferentes, donde podéis encontrarnos, por ejemplo, pues en redes sociales, como Mastodon, Twitter, Facebook. También nuestros grupos de Telegram y Discord. Y nuestros canales de Twitch y YouTube. Por supuesto, también en nuestra página web, jugandoenlinux.com. Después también os dejamos por ahí abajo un enlace de Paypal, por si queréis hacer algún tipo de donación a nuestra página. Tened en cuenta que nosotros, bueno, pues tenemos que pagar, pues lo que es el hosting, los dominios y demás. Y bueno, cualquier ayuda que nos podáis hacer, pues es muy bien recibida. Y por supuesto, pues nada, si os gusta el canal, dadle a suscribirse. Si os gusta el vídeo, dadle a like, que se agradece un mogollón. Y si queréis hacer cualquier tipo de comentario, nosotros estaremos encantadísimos de responderoslo. ¿Vale? Y nada, sin más me despido. Y como siempre, hasta la próxima, señores. Chao, 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 chao.